El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 15 de diciembre, y conoceremos la historia, de Santa María de la Rosa. Nació en Italia en el año 1813. Quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Cuando ella tenía 17 años, su padre le presentó a un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a obras de caridad. El sacerdote fue donde el papá de la joven y le contó la determinación de su hija. El señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó más tarde en la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. El padre de esta joven tenía una fábrica de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ella fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y de caridad. En la finca de sus padres fundó también, con las campesinas de sus alrededores, una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo. En su parroquia organizó retiros, misiones, especialmente para mujeres, y el cambio y la transformación entre ellas fue tan grande que el párroco le parecía que esas mujeres las habían transformado en otras. Así de cambiadas estaban en lo espiritual. En el año 1836 llegó la peste del cólera a Brescia, y María, con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en las labores de enfermería, y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados que la gente de la ciudad se quedaba admirada. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años. Ella desempeñó ese cargo con gran eficacia durante dos años, pero luego viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso a organizar su propia obra, y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después abrió también un instituto para niñas sordomudas. Todo esto es admirable de una joven que todavía no cumplía 30 años, y que era de salud sumamente débil. Pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. La gente se admiraba al ver que esta joven apóstol tenía unas cualidades maravillosas. Así, por ejemplo, un día en que unos caballos se desbocaron y amenazaban con enviar a un precipicio a los pasajeros de una carroza, ella se lanzó hacia el puesto del conductor y logró dominar los enloquecidos caballos y detenerlos. En ciertos casos muy difíciles, se escuchaban de sus labios respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban la solución a los problemas que parecían imposibles arreglar. Solía decir, no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he pedido, la oportunidad por pequeña que sea, de impedir algún mal o de hacer un bien. El 15 de diciembre del año 1855 pasó a la eternidad a recibir el premio de sus buenas obras.